Nos encontramos en la ceremonia del Día de los Niños Héroes, aquí en el municipio de Cárdenas, donde ya hizo acto de presencia el presidente de Cárdenas, el señor Eduardo Fuentes Naranjo, el comisionado de la Policía Estatal de Caminos, el coronel de Infantería, el comandante 57 Batallón de Infantería, y el comandante Ordóñez de la Policía Federal de División de Caminos, los cuales ya se encuentran escuchando lo que se está dando a conocer en el acto de ceremonia de los Niños Héroes. Es el personal del 57 Batallón de Infantería, una sección de fusileros, así como la banda de guerra, ya se encuentran aquí en el lugar. De igual manera, un grupo de alumnos. En este momento vamos a escuchar a la niña, quien va a dirigir una poesía. Buenos días. Pues ya los Niños Héroes de Chapultepec, con 13 de septiembre de 1847, sé recordarme con mueve como si fuera el presente. Seis entusiastas estudiantes, algunos de ellos casi niños, demostraron ser valientes ante fieros enemigos. Al frente de todos ellos, un inteligente general, de nombre Nicolás Bravo, se llevó a ser maricay. Son niños que hicieron acto de presencia en la ceremonia del Día del Niño aquí en el municipio de Cárdenas. Estamos transmitiendo en vivo para nuestros amigos lectores de Chontalpa, Semanario, desde la ciudad de Cárdenas. Gracias. Escuela Primaria Benito Juárez García, del municipio de Cárdenas. La poesía es delante de componer obras en verso y en prosa, y manifiesta la belleza del sentimiento estético, poder de la palabra. Como una reminplanza, se divide a estos gloriosos paladines, el ciudadano Sordó de Infantería, Hernán Joséña Lama, integrante de este Instituto Armado, desclamará la poesía, panfaria, de Cárdenas. ¡Cállate! ¡Vamos! 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 Con tu permiso, primer comandante. Comandante ¡Pontaria a los héroes! ¡Tambores, están listos! ¿Están listos, Norberta? Y bien, para hablar de vuestros paladines, a los niños heroicos, amados de la patria, quiero el electrizante sonar de vuestras voces, que para ellos hasta el costrero aliento dieron. Más que a mi voz, precisan vuestro ascenso. Ellos, de los ocelotes ilustres sucesores, vuestro ascenso conocen, conectan y favores. Por eso, con nuestra voz, un panas, despertadnos, decirles que aquí estamos en pie. ¡Tocad, Tatiana! ¿Escuchasteis los claros cornetas, mexicanos? ¿Verdad que los oísteis? Son de vuestros hermanos de armas. Estuvisteis a sus papás y atentos. Ellos, los despertaron con sus limpios acentos, cuando un día de paso, Dice, en el horror de la guerra, flotar la enseña de tricolor, y que turbas audaces de extraños invasores, chafaban como bestias las más hermosas flores de todos vuestros campos y de vuestros jardines, que el pueblo con su sangre pintó los jardines. ¡Es la fanfaria mágica que anuncia a otra mágica aurora! ¿Están aquí? ¿No es cierto, caballeros valientes? ¡Todos están presentes ante estos paladines! Y ahora, atentosos lados, bajo la gloria de estos adiosos amobetes, que nos dieron caer de la muerte en los brazos, más que en nuestro pecho, con el alma y en pedazos, y a la voz de las cornetas y tambores, saludarán al himno de amor a la bandera. ¿La bandera? Haber muerto por ella con de nuevo, cuando otros veteranos, ríos por el miedo, a nuestras cobertudes, confiaban. La bandera de la muerte, campaba su salvodia. Las monosas sendas, y púlpuras sendas, hacían del peñón, donde estaba nuestro nido, como un gran corazón. Y eso era, un corazón hecho de corazones. Sí, pero de jóvenes leones. ¿La bandera? Por ella viste, la vida herdera. Pero vosotros, formamos vuestra bandera. Con estas y tambores, con nuestro cabezón, tocar un milí saludo, a vuestro pabellón. Nos queda un toque, amigos míos, aquel que sacudirá con insólitos fríos, vuestros cuerpos gallartos, en cuyos nervios, hubo médulas de leopardos. Fue el toque, que escucharse, y antes de sucumbir, el que los hizo, tal vez, sobreír. El que le dijo, que nada significa, el valor, si el soldado, se tenga a morir, sin honor. Con estas y tambores, a la janda total, para oyeron los vamos, en esta soledad. Descansen en paz, aguiluchos rabíos, por nada vuestros sueños, yo vuelvo a los míos. Nos lloramos vencidos, más son los vencedores, y hasta vuestros contrarios, vienen a dar los flores. Y a vuestros lembranzas, permanecemos siempre fieles, y quizás, algún día, traigamos, frescos launeres. Más entre tanto, héroes que le mereció a Dios, cornetas y tambores, tocan silencio a vuestros héroes. ¡Suscríos! 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 ¡Aspílas ordens, mi coronel comandante! ¡Asplílas! ¡Ambres que arraigáis! ¡El discenso! ¡Vamos! recordemos los nombres de quienes dieron la vida en defensa de la nación y que renazca ese sentimiento de patriotismo porque con su sangre regaron nuestro Juan Ocaldón acto seguido, el ciudadano coronel de Infantería Rodolfo Díaz Navarro comandante del 57 de la 1ª Infantería pasará lista de honor a los seres de Chapultefec y pronunciará el exhorto del hedónico con el régimen militar del heroico colegio militar Teniente Juan de la Barrera Murió por la patria Cadete Vicente Suárez Murió por la patria Cadete Agustín Melgal Murió por la patria Cadete Juan Escutia Unión por la patria Cadete Francisco Márquez Unión por la patria Cadete Fernando Montesioca Unión por la patria De la heroica escuela naval militar Teniente José Azueta Unión por la patria Cadete Virgilio Uribe Unión por la patria Heroico colegio militar Por el amor Por el amor De México Y entre todos los seres infantiles Evoquemos a Suárez Evoquemos a Suárez como heroico sentinela Oponer su fusil a miles fusiles Y ante el empuje de las chusmas viles Expirar Expirar en la puerta de su escuela A continuación Se llevará a cabo una salva de honor A los niños héroes de Chapultepec Por una sección de fusileros Del 57 Batrión de Infantería Mi coronel Solicito autorización Para realizar Una salva de honor Autorizado Autorizado Salva de honor Un pato al frente Yau Posición Tirador de pie Yau Quitar seguro Yau Cargar Yau Yau Apuntar Yau Tengo Yau Retirar Yau Poner seguro Yau Descansar Yau Mi coronel Se realizó La salva de honor Sin novedad Granado Salva de honor Vaya vuelta Yau Un pato al frente Yau Vaya vuelta Yau Descansa Juventud Ya sin anhelo Serena Como un dios Bajo las flores Descansa Bajo el palio De tu cielo Y el santo Pabellón De tus tres colores Invitamos A las distinguidas Autoridades Que presiden Este acto A colocar La prenda Foral Y montar Guardia de honor Frente al monumento A los niños héroes Que el día de hoy Recordados Todavía no dice Como ejemplo De respeto A la memoria De los niños héroes La banda de guerra Del 57 Batreón de Infantería Ejecutará El toque militar Silencio El toque militar El toque companions ¡Gracias! ¡Gracias! Colegio Militar Que forjas a tus hijos en severo rito Que hay raudales de fuego en sus arterias Y en sus almas firmeza de granito Invitamos a todos los presentes A entonar el himno del heroico Colegio Militar ¡Gracias! 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 Que tomen los tambores Una marcha trufal Que lleven de la patria A todos los confines Su nombre es Sacrosanto Colegio Militar Su nombre es Sacrosanto Colegio Militar Tu legio sacrosanto, de memorias vendidas, con horcar a sus almas, poder loca y melar. La patria, patria, marcha, de honor a tu pasado, de botellas gloriosas, ni de nombre importar. Y en un gesto sublime de amor y de cariño, bendice a los enfermos que supieron morir, bañados con las rafas, las desluces de losa. Y el ángel de la gloria, que enviara a Dios y el nido. Viva el clarín de la guerra, no le suenen las fanfarias, redoblen los tambores, una marcha triunfal. Y que vende la patria a todos los confines. Tu nombre sacrosanto, colegio militar. Tu nombre sacrosanto, colegio militar. Victoria y valor para alcanzar y conservar la máxima aspiración del pueblo mexicano. Vivir en libertad. Acto seguido, invitamos a todos los presentes a entonar nuestro memorable himno nacional mexicano. 5TBוב.com 2TBוב.com 5TB 감사a. Peque matera. 4TBSA.com 5TB drawingsали. 6TB율pes.com 5TB provarios.com 5TB rumen Zacharia. 8TBased.com Senキasler.com 6TB rumen.com 7TB21I Hawkarr program. 8TB advertisements.com Vamos al grito de guerra, el acero ha prestado y el milón, y retiembre en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cajón, y retiembre en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cajón. Señor patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo su eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Machistario, un extraño enemigo, profanar con sus plantas su suelo, y su patria querida que en el cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Mexicanos al grito de guerra, el acero ha prestado y el milón, y retiembre en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cajón, y retiembre en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cajón. Bandera de inacrisorado país, que hondeas majestuosa ante tus hijos, juramos defenderte siempre unidos, para que jamás el deshonor manche tu tapiz. De conformidad con el reglamento del ceremonial militar, rendiremos los honores a nuestro labro patria. Bandera de inacrisorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!